Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Inval, Comedí y Cachete, Sierra. ¡Vamos Inval, vamos Cachete! ¿Y dónde están? Bienvenido. A ver si venían con la camiseta. Claro, Cachete. El Diego a nivel futbolístico fue lo más grande que tuvimos. En este lugar quiero mandarle un fuerte abrazo a Dalma, a Janina, a toda la familia. Tuve la suerte de conocerlo en la noche del 10. Y no me voy a olvidar nunca, todavía tengo en casa la pelota de fútbol con todos los dieguitos de Maradona que daban en ese momento. Le habíamos pedido a Claudia una pelota o algo y justo cuando pasó me dio una pelota chiquitita con la que había hecho jueguitos y habían jugado ahí, que jugaban al fútbol tenis. Y además me llevé la pelota grande con todos los dieguitos. La tengo en casa. ¿Preparados? ¿Listos? Y a cantar. Quiero verla en el show. Quiero verla en el show. Es como un gato si amés. Solo un gato si amés. Su cora arde en el rizgo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Su cora arde en el rizgo. Y espero que alguna vez, al ver tus ojos me den, alguna noche de hotel. Al ver tus ojos me den, alguna noche de hotel. Me parece, puede ser que me equivoque, pero que es la mejor vez que lo hiciste. ¿En serio? Sí. ¿Eso? Sí. ¡Vamos! 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 Fue lindo la apuesta, cómo se jugaron físicamente, la interpretación. Me gustó, me gustó mucho. Y la afinación estuvo mejor esta vez. Sí, dice Mazzoni, sí. ¡Ve a vos! Casi todas las notitas estuvieron en su lugar. ¡Guau! Se llevaron muy bien en esto, se comunicaron muy bien. Así que me gustó. Le gustó a Nacha Guevara este rock del gato. No sé si será por poroto, pero le gustó. Es un ocho. ¡Eso! ¡Ocho! Bueno, y para el nivel vocal que tiene Agustín, digo, las desafinaciones que hubo no fueron tan graves para el nivel vocal que él tiene. Bien, no más que eso. No más que eso, dice Karina, y les pone un seis. Yo quiero rescatar que la apuesta estuvo muy buena. Felicitaciones para quien armó todo esto. Mati Ramos. Mati Ramos. Muy bien, felicidades. Y bueno, y como mi voto es muy secreto, es tan secreto que ni yo lo sé. Mirá lo que te digo. Primera voz, secretísimo el voto de Oscar Mediabilla. No sonó la alarma. Y a ver qué dice si le sonó a Moria la guanga. El Diego, ¿quién era? El 10. ¿Cómo cacheta apareció con la rimera del 10? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le vas a poner, Moria? A ver, un... ¡Uyo! ¡Diez! 24 puntos hasta acá. Decí basta cuando quieras. A ver, Lau. Basta. El primer menos que saco en el concurso. No, Lau. Y para cachete, para Ipal y para Laura la bombera. De 24 se van... No, Lau, no. A 20. Menos cuatro. Menos cuatro. Qué mal te van en el azar. Prepará el matafuego, Laurita querida. ¡Gracias!